Regla número 3. Se me cortó ahí la inspiración. Si te cuentan un secreto como tal, guárdalo, quédatelo para ti. Por respeto a la persona que te lo contó y a su confianza, y para que tú puedas seguir siendo una persona confiable. Regla 4. Regresa con tanque lleno el auto que te prestaron. Fíjense, y yo no lo he hecho esto, pero me parece bastante interesante. Imagínate poder dar como un plus, no dejarlo como te lo dejaron de gas, sino mejor. Si tienes la posibilidad de llenar el tanque, pues boom, hay que hacerlo. Regla número 5. Regla de oro número 5. Haz las cosas con pasión, y si no, mejor ni las hagas. Y sí, creo que es mejor hacerlas con gargo, con energía, con poder, con amor. Si no, ¿para qué chingados hacemos? Regla 6. Regla número 6. Al saludar, hay que mirar a los ojos. Hay que tener ese contacto visual. Es importante, y no ser esos de que te saludan, y acá como que andas en la... No sé, andas pensando en la inmortalidad del cangrejo, distraído, no lo hagas. Hay que saludar, y hola, y sonreír. Y que el saludo sea firme, porque me ha tocado saludar a algunas personas, y su mano es como si agarras un pescado muerto, ¿no? Así, como de... Como, no sé, como sin energía. Un saludo muy guanga, una mano muy guanga, y es muy desagradable hacer eso. Regla número 7. Hacer un viaje solo. Vivir la experiencia de hacer un viaje solo. Ya sea a algún lugar cercano, porque a lo mejor no tienes las posibilidades en el momento, o si puedes a un lugar mucho más lejos, perderte por ahí en la inmensidad de quién sabe dónde, pues hay que hacerlo. Regla número 8. Señores, si te ofrecen una pastilla, o un chicle de menta, o hierbabuena, o lo que sea, por obvias razones, nunca lo rechaces. Puede ser que te esté oliendo la buchaca. Regla número 9. Acepta consejos para poder llegar a viejo. Dicen por ahí el dicho. Para poder llegar a viejo hay que aprender a escuchar, y sobre todo de personas que tengan más experiencia o mucho más años que tú. Vaya, vaya, que a veces nos cerramos a posibilidad porque queremos saberlo todo. Regla número 10. Esta es como una regla Godínez, pero también aplica para emprendedores. Acércate a comer con el nuevo en la oficina, con el nuevo en el taller, en el negocio. Si eres dueño de una empresa, acércate a ese colaborador nuevo. Para poderlo conocer y romper el hielo. Si trabajas en algún negocio, acércate con tu nuevo compañero. Creo que no vas a tener nada que perder y sin mucho que ganar. Y además, es una forma en la que le puedes dar una buena bienvenida. Regla número 11. Cuando estés encabronado y le escribas a alguien encabronado, muy molesto, enfadado, con mucha ira, te invito a que cuando termines de escribirle, antes de enviar el mensaje, la carta, el mail, el whatsapp, el inbox, etc. Lo leas, te des el espacio de leerlo, lo borres y lo vuelvas a escribir. Creo que podrías crear un cambio antes de cajetearla, porque es muy común que cuando estamos enojados, la terminamos cajeteando y terminamos diciendo cosas que no son. Regla 12. Fíjense, esta no sé, duda un poco, pero debe tener alguna razón. Dicen que en la mesa no hay que hablar de política, de religión o de trabajo. Creo que debes de guardar en algún momento de tu día ese espacio para poder dividir entre algunos temas que son complejos o incluso entre tu trabajo y poder como escapar de la vida diaria. A lo mejor conectarte más con tu familia y hablar de muchos otros temas que se pueden llevar ahí, se puede convivir, se puede intercambiar información, pero no de esos temas que luego pueden ser poco pesados. Regla número 13, señores. Sé justo, fíjense, me gusta, me gusta mucho. Sé justo, defiende, dice la regla, defiende a los abusados, a los que están siendo abusados sin abusar. Entonces hay que ser equilibrado y hasta cierto punto mantener ese margen para no comprometerse de más. Hay que cuidar hasta nuestra integridad física hasta para hacer eso. Regla número 14, escribe tus metas, haz una lista de sueños. Puedes hacerlo con un collage, puedes hacerlo en una lista y luego comienza a trabajar en ella. Porque es importante anotarlo porque a veces se nos olvida. Hay pasado que se me olvida, se me va la onda, se me va el text y no lo hago. Me vuelvo ahí procrastinador, me vuelvo ahí alguien que deja las cosas para luego, para luego y no está padre. Regla número 15, defiende tus ideales, defiende tu punto de vista, pero sin ofender, sin lastimar a nadie, sin ser grosero. Hay que aprender también a escuchar otros diferentes puntos de vista que muchas veces no van a ser ni tantito cercano a los de nosotros. Hay que ser tolerantes. Regla número 16, llama y visita a tus padres o a tus hijos antes de que sea demasiado tarde. No tienes que esperar a que pasen mil años para que lo puedan hacer. Si ellos no se acercan, tú sea el primero en acercarte, tú sea el primero en buscarlos. Aunque haya corajes, aunque haya molestias, aunque haya problemas, siempre va a ser tu familia. Así es que búscalos, llámales o busca la manera de acercarte a ellos. Regla número 17, nunca te arrepientas de nada. Más bien siempre aprende de todo. Regla número 18, en momentos de soledad, ríe, aprende, escucha. Y sobre todo, escúchate de manera interna, porque eso luego nos hace falta a muchos. Regla número 19, el honor y la lealtad son de las cosas que tienen que estar siempre presentes en tu vida diaria, en ti, dentro de ti. Tienen que estar fluyendo y saliendo a relucir. Regla número 20, nunca le prestes dinero a personas que sabes que nunca te van a pagar o que no te van a pagar. Es evitar desgastar energía y evitar gastar recursos en alguien que no se lo merece. Si ya sabes cómo va a estar el asunto, si ya sabes cómo soy, para qué me imitan, dice por ahí el dicho. La 21 es de las más importantes. Cree en algo, Señor. Es importante que dejes de ser incrédulo. Cree en alguien. Apoyarte en algo, en alguien. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, en Jesús, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. En algún momento me costó mucho creer. Fui como muy agnóstico. Fui como muy... No sé, no creía nada. Pero, ¿saben algo? El día de hoy creo que... Creo más que incluso cuando era niño, cuando mamá me decía, Oye, ven, te voy a decir, cito y bla, 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 esa oración. Ahora creo más. Estoy en ese proceso de involucrarme todavía más. Pero creo en Dios y creo que hay alguna energía superior llamada Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Regla número 22. Al despertarte, tiende tu cama. Que sea la primera actividad que hagas. Eso ayuda a motivar al cuerpo a sentirte que has hecho la primera actividad. Lo primero y luego vas por lo segundo y así. Entonces puedes comenzar con algo súper sencillo que es tender tu cama. Regla número 23. Yo si la aplico, canta en la ducha. Entonces ponte ahí tu celularcito. Pones una buena rola en YouTube. No sé, en Spoddy. Ponte a cantar o tararear o a chiflar una canción. Si no eres bueno cantando como yo, puedes chiflarla. Regla número 24. Esta no la aplico, fíjense. Cuida una planta o un jardín. Tiene mucho que no riego una planta o que esté al pendiente de ella. Creo que es importante. Podría aplicar a lo mejor también con algún animal. No sé, un pez, un perro. Y dedicarle ese tiempo. Te va a hacer bien, te va a relajar. Y va a ser como un intercambio. Te lo aseguro con la planta o con el perro, aunque no lo creas. Adelor número 25. Observa el cielo cada vez que puedas. Y yo digo que no nada más el cielo, sino como a tu alrededor, tu entorno. Dedícale ese tiempo para mirar, para contemplar. A veces te das cuenta que hay cosas maravillosas que están al alcance. Y luego las dejamos pasar como desapercibidas, ¿no? Nos clavamos acá en el celular, en la compu. Y no prestamos atención a esas cosas maravillosas que tiene la vida. Y te aseguro que hay cosas que están cerquitita de tu casa y que ni siquiera lo has notado. Puede ser tu nueva oportunidad de negocio. Puede ser ese hermoso cielo. Puede ser ese hermoso árbol. Puede ser el amor de tu vida, ¿no? Que lo tengas ahí enfrente, tu vecino, tu cuate a tres cuadras. Ese muchacho, esa muchacha por ahí. No lo has visto. Ese gimnasio que andas buscando. 26. Estate en constante búsqueda. Voy a acomodar, creo que me incomode. En constante búsqueda de tus habilidades. Nuevas habilidades. Búscalas. Hay muchas cosas que puedes hacer que ni siquiera sabes. Y ya que la hayas encontrado, explótalas y úsalas para bien. 27. De los básicos, básicos, básicos. Ama tu trabajo y si no, déjalo. A la chingada, dicen por ahí. Vámonos. Vámonos a lo que sigue. La 28. Esta es muy complicada para muchos. Pide ayuda cuando lo necesites. Yo a veces soy muy orgulloso. Me cuesta pedir ayuda. Me cuesta pedir prestado. A veces me la he pasado muy mal. Por ejemplo, estas temporadas de diciembre y enero. Le he pasado mal de lana. Entonces, he tenido que pedir a veces paro. Oye, préstame lana y luego te lo recupero. O sacar algún préstamo. En drogarse para poder alivianarse de esta temporada. Que la chamba en mi negocio no está tan bueno. Entonces, aplícalo en lo que sea. Me siento mal. Me siento enfermo. Le estoy pasando mal de lana. Este, me siento triste. Acompáñame al doctor. A veces somos bien orgullosos. Sí, no. Yo voy ahorita. Solito al doctor. No, casi muriéndote. Pero ahí va solo. Entonces, aprende a pedir ayuda. No seas orgulloso. Veintinueve. Este es muy bonito. Enseñale un valor a alguien. Preferentemente a un niño. Si tienes hijos, lo puedes hacer con tus hijos. Si no tienes hijos, lo puedes hacer con un sobrino. Lo puedes hacer con algún vecinito. Con algún niño en la calle. Atrévete a compartir un valor. Que lo deje marcado. Para que de adulto, ese valor florezca, señores. Número treinta. Regla de oro. Esta es buenísima. Sea agradecido. Valora a quien te ha tendido la mano. Si alguien te tiró paro. Si alguien te ayudó. Si alguien te dio ese empujoncito. Si alguien te prestó. Si alguien te curó. Por ejemplo. Hablando de eso. Saludos a dos médicos. Uno de ellos que me salvó la vida en la Ciudad de México. Mi doctora Norma. De ahí de la Colonia Juárez. Me salvó la vida. Estaba malísimo. Yo siento que estaba a punto de ir. Que me diera el patatuz. El salta para atrás. Y me alivianó. Yo sentí. La sentí cerca. Y al doctor de toda la vida. El doctor Homero. De la Colonia Obrera. Un beso. Un abrazo. Chingón. Me han sacado adelante momentos de salud. Que él ha pasado bastante. Bastante mal. Sobre todo. Gracias ahí arriba. Gracias a Dios. Porque me da la oportunidad de seguir vivo. Y de poderles compartir este. Bello y hermoso video. Me gustó mucho. Estas 50 reglas de oro. Vamos a la siguiente. Porque se nos va el tiempo. Regla 31. Sea amable con tus vecinos. Saluda por lo menos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches vecino. Y ser respetuoso con la música. Así es de esos vecinos que te encantan. La de escuchar ahí. La banda. El reggaetón. El rock. No sé qué te gusta escuchar. De géneros muy malos. Bájale unas rayitas por favor. No todos se levantan a las 10 de la mañana. No todos son emprendedores. Ja, ja, ja. Regla número 32. Hazle el día a alguien. Alegrele el día a alguien. Si puedes sonreírle. Es una forma de alegrarle el día a alguien. Si puedes saludar o preguntarle cómo está. Es una forma de alegrarle el día a alguien. Regla número 33. Deja de competir con todo el mundo. O con los demás. O con el vecino de al lado. O con el compañero. O con la otra empresa. Compite contigo mismo. Compite sobre lo que ya eres. Y busca encontrar una mejor versión de ti. Número 34. Esta yo la aplico. Regálate. Aunque sea algo. Pero algo chingón. Algo muy chido. Por lo menos una vez al año. Para que te des cuenta. De tu esfuerzo. Y de lo que estás creando. Y de lo que estás generando en tu vida. Esto es súper importante. La verdad es que yo. Ese era de las personas que estaba esperando ahí. Un buen regalón. En mi cumpleaños. No es ideal. Van a regalar algo. Pero pues luego no tienen las posibilidades. Tu familia. Tu novia. Tu esposa. Tu amiga. Tu compadre. No tienen eso. Entonces regálatelo tú. Ahorra para tu cumpleaños. Ahorra para tu regalo de reyes. O sea. Es un decir. Tu regalo de día al niño. No. Que ya seas bien grande. Regálate algo. Regla número 35. Esta es de las más importantes. Cuida tu salud. Si no tienes salud. No tienes absolutamente nada. ¿Qué es cuidar tu salud? Dormir bien. Comer bien. Hacer ejercicio. Hacer alguna actividad. No tener una vida sedentaria. Eliminar vicios. Drogas. Alcohol. Tabaco. No sé. Alguna adicción que creas que pueda dañar. Comer mal. Comer cochinadas. Abusar. De ciertas cosas. Que nos da la vida. Todo con moderación. Todo de manera equilibrada. Nada está mal. Solamente hay que guardar ese equilibrio. Número 36. Puedes estar repetitiva. Pero siempre sonríe. Saluda con una sonrisa. Hola. Buenas tardes. A mí no me gusta mucho mi sonrisa. Pero procura sonreír. Ser empático. Número 37. Esta luego me cuesta. Piensa rápido. Eso se me hace súper papita. Pero habla despacio. O sea. Hay que cuidar lo que hablamos. No tenemos que. Y al mismo tiempo. Hay que pensarla acá. Rápido y chingón. Pero. Masticarla. Y aventarla suavemente. Para no cagarla. 38. Estas de modales. No hables con la boca llena. Señores. 39. Para hombres y mujeres. Ojo con esto. Corta tus uñas. Siempre bien cortaditas. A ver si alcanzan. A ver. No tengo muy bonitas uñas. Pero están recortadas. Y los zapatos. Bien lustrados. Eso habla mucho. 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 De una persona. Que anda acá. Toda. Hubrosa. O las patillas. Con el cabello. Así. La gel de antier. Este. Cuida esos detalles. Es. Entre hombres y mujeres. Puede ser porque he visto mujeres. Que traen uñas largas. Ok. Si te gustan las uñas largas. Señorita. Pues que estén limpias. Que estén bonitas. Que no tengas el barniz de. Hace dos semanas. Que parezcas chacha. No. Acaba de ser el que hacer. Tus tacones. Incluso. Parecería que no tienen que bolearse. Pero si no se pueden bolear. Porque el material a lo mejor es charol. O a lo mejor es como una gamusita. Límpialos. Que se hagan presentables. Número 40. Nunca opines de temas. Que desconozcas. Que no sepas. Que ignores. No te sientas ignorante. No la cagues. Mejor. Shh. Se escucha. Nada más. Y aprende. Aprende. O investiga el tema antes de opinar. La número 41. Este también es de mis favoritas. Nunca lastimes un animal. Creo que merece el mismo respeto que tú te mereces. Entonces. Aunque no te gusten. Aunque no seas fan. Lejito si no eres fan. Pero jamás lo lastimes. Jamás lo arrolles. Jamás le pegues. La número 42. Esta vez puede ser polémica. Porque puedes decir. Ah. Es que quiero cuidar mi integridad. Pero es a veces el momento. Siempre de alzar la voz. Ante las injusticias de la vida. Entonces. Si algo no estás de acuerdo. Si algo te parece injusto. Hay que decirlo. Hay que. Meter la garra. No. Ahí donde sí. Aunque pareciera que no nos debe importar. Pero es importante siempre alzar la voz. Y decir. No me parece. Por esto. Por lo otro. Y defender esa postura. Esta. Esta regla es complicada. Para mí. Hay muchas que como que siento que. Pa. Pa. Fíjense. Es. Es. Es complicada decir. Nunca pierdes la oportunidad. De quedarte callado. Eh. Ojo con esto. Porque a veces nos encanta. Hablar. Y hablar. Y tener la razón. Oh. La razón. Cómo nos hace sentir poderosos. Y decir. La razón. No señor. A veces. No tienes la razón. Entonces. Ch. Dice. Dice por ahí mi mamá. Ch. Ch. Cállate los cinco cabrón. Y qué razón tiene mi jefa. 34. Reconócele a alguien su esfuerzo. Acuérdate que los. Los buenos resultados. O las buenas acciones. Hay que reconocerlas en público. Es importante. Para hacer. Que esa persona. Lo. Lo sienta. Lo. Lo disfrute. Y si quieres corregir. O quieres. Llamar la atención a alguien. Hay que hacerlo. En privado. Por respeto. Que se merece. Y por. Por no hacerla sentir mal. Entre los demás. Y además. Son cosas que los tienen que platicar. De manera personal. Es la número 45. Esta también es para mí. Porque luego yo soy medio. Mamón. Medio. Acá. Medio. Me la doy de todo. Yo soy el que. Con todo puedo. Y el cabrón. Y el chingón. Y ya sabes. Es clásica. Se humilde ante todo. La humildad. Uf. Uf. La humildad. Algo que muchos. Me incluyo. Muchas. También. Tenemos que trabajar con ellos. Ser humilde. Y jamás. 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 Perder el piso. Jamás. Olvidar. Aprender a voltear para abajo. O para atrás. De donde venimos. Entonces. Hay que ser humilde. Si te va muy bien. Si tienes la oportunidad de apoyar a alguien más. Hacerlo. Número cuarenta y seis. Viene de la mano de la cuarenta y cinco. No olvides de donde vienes. Hay personas que conozco que. Y no los tracho. Porque mis orígenes. Por ejemplo. Son de Hidalgo. De una familia muy humilde. Pero conozco gente también. Que viene de zonas. Algunos poblados. Sus abuelos. Sus papás. Sus antecesores. Vienen de lugares muy sencillos. Muy humildes. Les va bien. Llegan a la ciudad. Les va bien. Regresan a sus pueblos. Regresan a ver a su familia. Y ya. Se pagan el taco. Vienen del gabacho con la troca del año. Eso pasa muy seguido. Vienen del gabacho ya hablando inglés. Y ya. Volten a ver a sus amigos de la infancia. Volten a ver al vecino. Los que quieren hacer a su mamá. A su abuelita. No te me acerques. Vengo del gabacho. Mira. Ya se traigo el cabello pintado de güero. Soy más blanco. Porque allá no me asoleo. Y se olvidan de donde vienen. No hagan eso. De chingada. Te va muy bien en un negocio. También. No olvides de donde vienes. Donde empezaste. Y no voltes a ser feo al de al lado. Que va comenzando. Porque así en algún momento. Tú te viste. O llegas al gimnasio. Uno de estos güeyes mamados. Esas viejas bien buenas. Y vuelten a ver al gordito. No es así. Las viejas acá. Ven a la gordita. A la que. A la que tiene más celulitis que ellas. Porque todas tenemos celulitis. Todos tenemos estrías en general. Y las vuelten a ver así. Es fecha gorda. Fea. Mira. Además usa un mallón que es del tianguis. Y yo uso un mallón deportivo Adidas. Originals. Entonces. No olvides de donde vienes. Lo marco mucho. 47 es súper importante. 47. Viaja. Viaja todo lo posible. Quémate ese billete. Pero en viajes. En experiencias. No en cosas. Número 48. Sé del paso. Sé caballeroso o caballerosa. Puede ser al manejar. Puede ser darle el asiento a alguien. Dejar que pase primero. Sé del paso. Eso es educación. Es ser educado. 49. Baila bajo la lluvia. Wow. Esta me encanta. Es como. No pierdas esa esencia de cuando eras niño. Te acuerdas cuando salías saltada en los charcos. Y disfrutabas de la lluvia. Baila bajo la lluvia. Huevo. Y regla número 50 para terminar. Porque vean. 22 minutos. Si llegas a este punto. Wow. Yo creo que te gustó el video. La verdad es que está muy chingón. Puede ser un poco tedioso. Porque me encantaría tener acá. Estar haciendo el video como Luisito comunica. Acá en Bangkok. Alguna vez lo voy a hacer. En Japón. Así con escenarios. Wow. Cosas así. No es el clásico video de broma. No es el clásico video de sexo. No es el clásico video de infiles. Vamos a revisarte el celular. Es un video de 50 reglas de oro. Si llegaste a ese punto. Wow. En verdad. Wow. Busca tu éxito. Sin desistir. Esta es de las más importantes. El día de hoy estaba hablando con mi hermana sobre esto. Porque estas temporadas. Les platico. Es una temporada como muy seca. Es una temporada en mi negocio. Que está cabrón. Está cabrón. En serio. Más cuando tienes responsabilidad. Si eres soltero. Y la pasas mal. Que no te alcanza el dinero. Cuando eres. Cuando tienes responsabilidades. Cuando tienes hijos. Vaya que dices. Ya no soy yo nada más. Sino son mis bendiciones. Mis responsabilidades. Y. Mi hermana decía. Pues ya búscate una chamba. Así como de medio cachete. En lo que te alivianas. Y soy un pinche necio. Aferrado. Aunque le está pasando de la vercha. Aunque me esté pinche endrogando. Porque esta temporada está seca. Ahí estoy de pinche necio. Pegándome unos putazos. Y pegándome unos putazos. Y pasándolo. No muy bien. Que dices. No mames. Apenas para el frijolito y huevito. Sí cabrón. A huevo. Ese es mi sueño. Mi sueño es. No regresar a trabajar. Espero que se pueda cumplir. Poderle dar empleo a más gente. Hacer crecer este negocio. De bienes raíces. Buscar otras nuevas áreas. De oportunidad. Otros nuevos negocios. Para que esos huevos. Se depositen en una canasta. Si no en otra. Si no de esta. De la otra. Y acá. Entonces. Nunca. Nunca. Pinches. Te rindes. Si te dicen. No se puede. Está bien cabrón. Velo mames. Vete a trabajar. Este. De que te sirvió estudiar. Ya viste. Porque no estudiaste. Si no estudiaste. No sé. La chinga. Tú ve por tu pinche sueño. Grábatelo aquí. Tatuátelo. Mi puto sueño es este. Y no voy a parar. Hasta que lo consiga. Huevo. Y ya señores. Se acabó. Espero te haya gustado el video. Mi nombre es Orlando. Si no me conoces. Me vuelvo a presentar. No sé si lo hice al principio del video. Ya se me olvidó. Gracias por sintonizar. Expreser mi canal. Tu canal. Maestro canal chinga. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias por dedicarme estos 30 minutos. Creo que es de los videos más más largos que he hecho. 50 reglas de oro. Muchas de ellas. Las aplico. Muchas de ellas. ¿No? Así es que. A tomar notas. Si me falta alguna. Dime. Si no te gustó alguna. Dime. Oye. Esta no me gustó. Déjame tu comentario. Suscríbete. Dale like. Dale dislike. Me caga. Tus pinches videos aburridos. De veintitantos minutos. De 30 minutos. Y si te gustó. En serio. Suscríbete al canal. Comparte el canal. Dale campanita. Para que lleguen las notificaciones. Y puedas ver muchos más videos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Excelente día, tarde o noche. Y ya voy. Adiós.